Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión de hoy. Nuestro webinar se titula Herramientas de innovación aplicadas a la vida. Esta es una actividad que está enmarcada dentro de las actividades de mujeres en tecnología desarrolladas por la CNIC. Estas son abiertas a todo público y las temáticas son amplias. La idea es que puede aprovecharse de manera general, pero siempre tratamos de trabajar para las barreras de participación para mujeres en el ámbito de la tecnología. Nuestra expositora de hoy se llama Romina Dominsain. Ella es consultora en innovación y facilitadora de procesos de diseño de vida. Se graduó como ingeniera civil y se formó luego en Design Thinking. Es especializada en Light Design. Es docente en temas de creatividad, innovación y liderazgo. Y trabaja en la Universidad de Montevideo. Actualmente también trabaja como consultora, oradora y facilitadora independiente. Romina nos va a estar presentando metodologías utilizadas en el ámbito de la innovación tecnológica. Se va a abordar una aplicación para aplicarlo tanto a nivel personal como profesional. Y se presentará el concepto de innovación de forma holística. Y se hará también una introducción a la metodología de Design Thinking. Y bueno, esta sesión va a tener interpretación simultánea y transcripción simultánea. En los tres idiomas va a ser grabada. Y por último, informarles que las preguntas que tengan las pueden hacer en la sección de Q&A. Y se estarán respondiendo al final para que no interrumpamos la presentación. Romina, te doy la palabra, así que adelante. Muchas gracias Clara. Y bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Vamos a estar una hora haciendo todo esto que compartió Clara con ustedes en el día de hoy. Así que bueno, gracias de verdad por haberse sumado. Y bueno, vamos a comenzar con una dinámica para la cual les voy a pedir que cierren los ojos. Y no tengo cómo saber qué le están haciendo porque están todos con las cámaras apagadas. Pero bueno, les voy a pedir que cierren los ojos y que se imaginen a la persona más importante de su vida. Que piensen en esa persona y la identifiquen. Y ahora lo que vamos a hacer es diseñar, crear un regalo para esa persona. Así que con los ojos cerrados, espero, vamos a imaginar qué forma tendrá ese regalo. De qué color es. Tiene algún tipo de textura. Podemos imaginar que lo estamos creando con nuestras manos. Como lo estamos diseñando nosotros, también podemos notar, sentir, qué tan pesado es esa regalo. ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a ir dando los últimos retoques a este regalo que estamos creando con nuestras manos. Se lo vamos a entregar a esta persona. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora, al ritmo de cada uno, pueden abrir los ojos. Y me gustaría que, primero que nada, pensemos en quién fue esa persona que elegimos. ¿Quién fue la persona más importante de nuestra vida en este momento? ¿Quién es? Hay muchas personas que eligen, a la mayoría diría yo, eligen a otra persona. Y hay algunas pocas que se eligen a sí mismos. Y no hay una respuesta correcta o incorrecta. Simplemente es interesante poder notar a quién elegimos. Y a su vez pensar también si ponemos tanto empeño en los regalos para nosotros mismos, si es que elegimos a otra persona. A su vez también, algo que me gusta decir, y que creo que es como la introducción a lo que vamos a hablar en el día de hoy sobre innovación y vida, es que nuestra vida es un regalo, mi vida es un regalo, y a su vez que puedo diseñarlo a mi vida vida. Entonces, de esta manera, se crea como un paralelismo entre lo que fue este ejercicio de introducción y lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero a su vez también les quiero plantear la pregunta. Y les quiero plantear la pregunta como herramienta, porque muchas veces vienen quizás a buscar herramientas y buscar herramientas como respuestas. Y yo también veo que una herramienta puede ser una pregunta. Entonces, el preguntarnos si podemos realmente diseñar nuestra vida es una pregunta abierta y que depende de cada uno. Entonces, bueno, ¿de dónde surge esto de diseñar nuestra vida? Surge del concepto del design thinking o de la teoría del design thinking, que no es más ni menos que pensar como diseñadores. Entonces, cuando yo me acerqué, digamos, como a esto de diseñar mi vida, no fue como un invento, que no fue algo que a mí se me ocurrió, sino que fue en el ver que se estaba aplicando el design thinking a la vida. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué es design thinking? Entonces, les voy a dar una pequeña definición. Una definición como para poder identificar algo. Cuando uno presenta un concepto y presenta una definición, nos sirve para poder luego visualizarlo. Entonces, a mí me gusta decir que es una metodología, y está entre comillas, y ahora les voy a explicar por qué, utilizada para identificar problemas, en primer lugar, diseñar soluciones, y que esas soluciones sean centradas en las personas. Entonces, esta definición tiene como tres partes, que son las tres partes más importantes de lo que vamos a vivir en este web. Por un lado, el hecho de identificar problemas. Muchas veces, cuando pensamos en design thinking, se piensa directamente en la ideación, en los post-its, en las ideas, en lo que sería la segunda parte, que son las soluciones. Pero no hay soluciones sin problemas. Entonces, el primer paso del pensamiento de diseño, es que nosotros miramos a nuestro alrededor, la mayoría de las cosas que usamos en nuestro día a día están diseñadas. Entonces, están diseñadas a partir de un problema, de una necesidad que una persona tiene. Entonces, identificamos problemas, diseñamos soluciones, y esas soluciones no son cualquier tipo de solución, no son la solución que se me ocurrió en la ducha, como se suele creer que se le ocurren las ideas a los genios y a las genias, sino que es una solución pensada en la persona que tiene ese problema, que tiene esta necesidad. ¿Bien? Acá, tengo un problemita. Si nosotros pensamos en lo que es design thinking e innovación, yo creo que es como una especie de diagrama de Ben, en el cual hay innovación que puede ser conseguida o lograda a través del design thinking, y a su vez hay un montón de design thinking que no necesariamente crea innovación. Entonces, podemos hacer innovación sin design thinking, podemos hacer design thinking que no sea para la innovación, pero podemos también utilizar el design thinking para la innovación. ¿Y qué es la innovación? Hay muchas maneras de poder definir o pensar o reflexionar sobre la innovación y también es válido poder tomarse el tiempo de ahondar y reflexionar sobre lo que es para cada quien y para una organización y o grupo humano la innovación, pero así como abuelo de pájaro y como para tener algunos conceptos claves para después trabajar durante este webinar, quiero introducirles esto que es la implementación de algo nuevo que aporta valor a alguien. Entonces, cuando nosotros hablamos de innovación no hablamos solamente de ideas, sino que hablamos de esas ideas que sean implementadas y que generalmente son algo nuevo, novedoso, distinto, y que a su vez aporta valor a alguien. Entonces, en esta parte de aportar valor es que se une mucho con problemas que tienen las personas o soluciones centradas en las personas que hablábamos cuando hablábamos de Design Thinking. Entonces, ejemplos de innovación. Internet. Esto que estamos utilizando, esta plataforma de Zoom, el poder contar con la tecnología que ni siquiera terminamos de entender como para que yo desde mi casa pueda estar compartiendo esto y haya otras personas en cualquier país de Latinoamérica que puedan estarlo recibiendo, es un tipo de innovación. Y, si nos ponemos a buscar en cómo surge en Internet, no tiene nada que ver con el Design Thinking. Entonces, cuando yo encontré el Design Thinking, como que estaba súper enamorada y creía que se aplicaba todo y que la única manera de hacer innovación era a través de Design Thinking, pero bueno, como les mostraba en este diagrama de Ben anteriormente de los dos círculos, no necesariamente para crear innovación tenemos que hacer Design Thinking. Y, por otro lado, también hay innovación que sí es lograda a través del Design Thinking. Y este es el ejemplo de los cepillos de dientes para niños. AIDIO, que es la principal consultora de innovación y que es donde además se trabaja desde el Design Thinking en Estados Unidos y que surge de un profesor de Stanford, ellos estuvieron investigando cómo los niños utilizaban los cepillos de dientes. Y hasta hace no tanto, los cepillos de dientes de niños eran iguales a los cepillos de dientes de adultos, pero chiquitos. Y observando a los niños entendieron que los niños agarraban el cepillo de dientes de manera distinta. Entonces, crearon este tipo de cepillos de dientes que se pueden ver en esta imagen que tienen el mango mucho más grueso. Entonces, este tipo de innovación que resuelve un problema que es hay niños que necesitan agarrar el cepillo de dientes de una manera diferente se resuelve con esta solución centrada en el usuario, centrada en la persona que es el niño y que sí es innovador porque aporta valor, porque es algo nuevo que no necesariamente tiene que ser algo absolutamente nuevo, distinto, hay como distintos tipos de innovación, algunas pueden ser disruptivas y otras pueden ser simplemente incrementales o mejorar un poquito lo que ya existe. Entonces, de esta manera tenemos como dos ejemplos que ambos, todos conocemos aquí en la sala espero y que son de innovación no necesariamente todo es a través de design. Entonces, ¿cómo esto se mezcla con lo que es la vida? Porque la idea es hablar de innovación para la vida. Hay tres libros y los ordené en la manera en la cual yo los encontré particularmente que aplican el design thinking a la vida. Entonces, yo llegué a través de este primer libro Designing Your Life al diseñar tu vida al concepto de que nuestra vida puede ser diseñada que podemos utilizar herramientas de innovación herramientas de design thinking para poder mejorar cómo nos manejamos en esta tierra a través de este libro de Bill Burnett y Dave Evans que son dos profesores de Stanford que daban clases de design thinking y un día empezaron a aplicar esto para ayudar a sus estudiantes a diseñar su vida su futuro una vez que salían de la universidad y se convirtió en el taller más pedido solicitado y que más alumnos se inscribían como taller optativo en la Universidad de Stanford. Luego ahí está este otro libro Design the Life You Love que es una diseñadora industrial que también aplica lo que es como sus herramientas de diseño a la vida y después está este tercer libro de Design Thinking Life Playbook que es un libro alemán que está traducido al inglés y que no lo he encontrado en español que también aplica el Design Thinking a la vida entonces para las personas que les interesa como llevarse bibliografía para ahondar estos son como tres libros que abordan lo que es el Design Thinking como herramienta de innovación para la historia. Bien entonces ahora vamos a hablar un poco sobre estas herramientas que queremos introducir y antes de introducir herramientas pensar como en ideas o conceptos entonces no hay innovación sin problemas o sea realmente la innovación empieza con un problema entonces como hablábamos en el Design Thinking que nosotros tenemos no solamente la parte de encontrar soluciones sino también de encontrar identificar problemas es súper importante el poder ver problemas visualizarlos y cómo podemos transformar esto en una herramienta para nuestra vida si nosotros estamos haciendo y manteniendo una lista de problemas y preguntas podemos llegar a por un lado innovar generar una solución que resuelva un problema real y por otro lado también poder como empezar a identificar cuáles son nuestros problemas nuestras preguntas las cosas que realmente nos preocupan y esto es especialmente interesante de hacer primero que nada yo tengo una lista y ahora después te los voy a compartir pero hay algo que hace no tanto me enteré y que me llamó muchísimo la atención sobre el tema de las preguntas y los problemas que es este estudio que aparece aquí y que se llama necesidad de cierre cognitivo y bueno esto es una adaptación en realidad al castellano y dice así la necesidad de cierre cognitivo se refiere a la motivación de las personas por buscar y mantener una respuesta definitiva ante un problema determinado entonces en resumen hay todo un paper y hay muchas personas que han estado estudiando esto psicólogos especialmente como seres humanos cuando se nos presenta una pregunta tratamos bastante de encontrar una respuesta de encontrar una respuesta de lo más rápido y fácil posible e incluso cuando encontramos esa respuesta no buscamos otras respuestas y es como una manera de calmar la mente y decir bueno ya encontré una respuesta paso y sigo y cuando se ha estudiado como la vida de personas que realizan innovación que de repente inventan algo que empiezan un emprendimiento o incluso que trabajan introspectivamente en su vida a este modo de diseñarla como hablábamos hoy no solamente piensan o prestan atención a las soluciones y a las ideas sino que también prestan atención a las preguntas entonces el ejercicio de hacer y mantener una lista de problemas o preguntas a mí me parece una herramienta maravillosa realmente me parece que es súper simple y que nos permite como empezar a prestar atención a las cosas que le prestamos atención preguntarnos más cosas porque en el momento que nosotros empezamos a buscar las preguntas van a surgir más preguntas y hubo un momento en el cual como niños todos en algún momento hacíamos preguntas hacemos muchas preguntas y después como que nos empezamos a conformar con respuestas y la mayor parte de nuestra formación educativa se basa salvo que estudiamos filosofía en respuestas y no tanto en preguntas y el hecho de descubrir la pregunta es un placer muy humano y que después también nos va a servir como para poder buscar esa respuesta que también tiene valor como vimos cuando hablamos de innovación y que naturalmente tiene valor poder encontrar algún tipo de respuestas a nuestras preguntas entonces esto es un ejemplo nada más yo tengo una aplicación que se llama Notion y acá voy anotando preguntas el Notion lo tengo en el celular y en la computadora es de las pocas cosas que tengo en ambos dispositivos entonces de repente voy por la calle y un día por ejemplo estaba en un parque y dije ¿por qué en las universidades no hay hamacas? me encanta hamacarme y es una pregunta que me hago y para la cual no tengo respuesta no sé no la busqué todavía la respuesta pero me interesa y también es un punto de partida como para poder crear algo distinto como puede ser un parque de hamacas en una universidad por ejemplo pero también tengo como preguntas más personales y que creo que tienen que ver con esto de diseñar nuestra vida o sea a mí por ejemplo me afecta muchísimo cuando las personas que me importan son indiferentes digamos a algo que me sucede entonces ¿cómo lidiar con eso? creo que el poder hacerme esa pregunta y ahondar en esa pregunta tiene mucho que ver con entenderme y poder tomar después mejores decisiones así que esta es como la primera herramienta que quería compartirles y algo súper importante es el no juzgarse no censurarse ante esta lista de preguntas entonces si ustedes bien acá yo realmente hice una captura de pantalla de esta lista y voy anotando cosas que se me van ocurriendo y es importante que tengamos como un espacio para el no juzgar y esto sirve tanto a nivel personal como también a nivel de innovación o sea hay productos que han surgido de preguntas que quizás son como juzgables por ejemplo un caso de una especie de bidet que se utiliza en el inodoro y que es una pregunta que la la chica que la fundadora en algún momento tuvo y que ella no se sesgó o no juzgó esta pregunta de por qué tengo que usar papel higiénico en vez de poder hacer algo mejor y a su vez también cuenta que cuando iba a presentar su emprendimiento ante impersores como que había personas que no querían hablar del tema porque era como un tema tabú de alguna manera entonces hay puntos interesantes de innovación en esos lugares de tabú o esos lugares que quizás podríamos llegar a juzgar y también hay lugares de crecimiento para nuestra vida a raíz o a partir o atravesando las preguntas que quizás nos cuesta poner en palabras anotar registrar o pasar del inconsciente al consciente así que bueno esto es la primera herramienta a su vez dijimos que la innovación empieza con un problema pero no se queda solamente viendo los problemas entonces continúa de alguna manera cuando convertimos el problema en una oportunidad entonces esto es algo que es muy fácil de decir y quizás es un poco más difícil de escuchar cuando uno lo recibe como consejo de que cualquier problema puede ser una oportunidad y que puede convertirse en algo positivo y algo a lo cual puedo sacar valor pero realmente es así y yendo a lo que es la herramienta asociada al convertir problemas en oportunidades si nosotros hacemos este ejercicio de tener una lista de problemas tener una lista de preguntas nos vamos a dar cuenta de que el mundo y nuestra vida es muy interesante lo cual es así no todas las preguntas nos van a interesar a mí particularmente me pasa que hay preguntas que simplemente necesito anotarlas y hay otras de las cuales me pasaría horas buscando soluciones leyendo el libro al respecto hablando con personas sobre eso entonces si nosotros elegimos un problema una pregunta empezamos a pensar en ideas o soluciones es una herramienta de innovación aplicada a nuestra vida porque esto es lo que que se conoce como lo que es la ideación el brainstorming la libre asociación de ideas que podemos realizar de forma individual o con otras personas para también nuevamente hacer la mayor cantidad de ideas soluciones para esta pregunta o problema sin juzgar entonces acá les quiero mostrar esto es un ejemplo real también y esto yo lo hice en 2017 me había graduado de ingeniería y la verdad es que no sabía el hacer con mi vida de ningún aspecto a nivel profesional sobre todo entonces estaba buscando trabajo de ingeniera pero sentía como que no me interesaba tanto y si me interesaba mucho el tema de innovación por un programa en el cual había participado que era sobre eso entonces lo que hice fue agarré una cartulina gigante y empecé a notar alrededor de la palabra innovación palabras relacionadas que me iban surgiendo este ejercicio que se conoce como mapa de ideas es lo que nos permite fluir y dejar todo lo que se nos va ocurriendo ponerlo en palabras y que después va a haber un montón de cosas de acá que no sirvan para nada quizás o que sean totalmente inútiles sin sentido pero nos pueden ayudar a encontrar otra que sí sirva que sí sea interesante entonces nuevamente el hecho de de listar de permitirnos poder encontrar la mayor cantidad de ideas de soluciones ya sea en un mapa de ideas o sea una lista o sea en post-its o sea hablando con otra persona pero está bueno como poder generar estos espacios de ampliar de diverger y de generar posibilidades porque es pasar de repente un problema de lo que me gusta es la innovación y no tiene nada que ver con la ingeniería a convertirlo en una oportunidad y ver todo lo que sí me interesa y está relacionado de alguna manera como era el caso de este mapa de ideas en particular así que esto funciona siempre y cuando nos juzguemos como les decía anteriormente no sé si como venimos si hay alguna pregunta o algo la pueden dejar en el en el panel de preguntas o es también si hay alguien que solo habla inglés o portugués si se pueden renombrar para la actividad grupal y dado ese aviso técnico continuamos entonces con cómo poder hacer realidad la innovación entonces dijimos que la innovación empezaba en ver problemas continúa en compartir esos problemas en oportunidades y ahora creo que se hace realidad cuando prototipamos las soluciones cuando empezamos a hacer algo porque nosotros dijimos que innovación era implementación entonces para implementar uno puede pensar que hay que construir perfecto y de cero y que ya quede pronto y genial esa solución o podemos hacer pruebas prototipos el prototipo es un una herramienta es un concepto que se utiliza mucho en el ámbito de la innovación y particularmente en el ámbito de la innovación tecnológica entonces por ejemplo las personas que desarrollan aplicaciones tienen como este tipo de mockups que le llaman o frameworks o prototipos de papel donde lo primero que fue todas las aplicaciones que nosotros utilizamos hoy en día es simplemente esto un marco y unos papeles que empiezan a mover como para entender cómo funciona lo que es la experiencia de usuario entonces el concepto del prototipo es pensar cómo quiero que sea algo y tratar de llevarlo a la realidad a un papel a un diagrama y poder probar cómo funciona poder testearlo con generalmente el usuario entonces cómo podríamos utilizar este concepto del prototipo para nuestra vida y esta es la herramienta tres que les quiero compartir y con la cual vamos a hacer nuestra actividad dinámica en grupos así que vayan preparándose para eso la herramienta tres se trata de poder hacer prototipos de nuestras soluciones ideas proyectos que tenemos para nuestra vida entonces nosotros habíamos partido de muchos problemas de esos problemas de repente elegimos uno para ese problema empezamos a pensar en soluciones ideas algún proyecto que podamos hacer y ahora lo que vamos a hacer es un prototipo de una de esas soluciones que estuvimos mapeando entonces cómo podemos prototipar en nuestra vida hay como dos grandes maneras de hacerlo y es a través de hablar con personas y tener pequeñas experiencias esta es una frase que me la presentaron por primera vez cuando hice el programa de Life Design en la Universidad de Stanford y que es algo como súper obvio pero que nunca se me había ocurrido y que dice así hay alguien que ya vivió o está viviendo lo que vos querés para tu vida o para tu futuro entonces en esto de los prototipos nosotros podemos probar algo que queremos ya sea un nuevo trabajo una nueva opción profesional un rendimiento o un proyecto o un proyecto familiar hablando con una persona que ya vivió o está viviendo eso que yo quiero entonces esta idea de poder vivir a través de la experiencia del otro es una manera de prototipar es una manera de prototipar con una persona y que generalmente siempre va a estar con personas que vamos a poder prototipar a su vez también podemos tener como una pequeña experiencia entonces yo digo bueno me gustaría irme a vivir a Perú bueno quizás puedo viajar una semana y ver cómo se siente cómo me siento yo viviendo ahí porque nunca estuve en Perú por ejemplo entonces hay maneras de tener como acercamientos primeras experiencias lo que sería como el análogo de la aplicación en papel cortada y escrita con marcador pero para un proyecto una idea una solución que se me ocurrió para algún problema pregunta desafío de mi vida así que bueno lo que vamos a hacer ahora que es el ejercicio de forma grupal es pensar en una idea proyecto que tengamos para nuestro futuro o sea algo que me gustaría realizar y que quizás no lo he realizado todavía porque estoy indeciso indecisa no sé cómo empezarlo no sé si me va a gustar y para eso es que es muy útil e interesante el poder hacer estos prototipos que son pruebas de bajo riesgo que nos permiten probar cómo se siente cómo yo sentiría realizando eso y después lo que vamos a hacer es para esa idea vamos a recibir ideas de prototipos con personas y o experiencias y cómo le vamos a recibir esas ideas porque va a haber otras personas que están en este webinar que me van a dar esas ideas y a su vez yo voy a darle ideas a otras personas entonces me gustaría recibir por el chat ok como para ver si se entendió hasta dónde vinimos y les voy a comentar un poco cómo cómo va a ser la dinámica en los grupos acá J. Andrade dice ok muchas gracias porque no saben lo difícil que es esto de no ver a las personas y hablarle a la cámara y a la paránica perfecto genial bueno voy a compartir brevemente cómo funciona el espacio de trabajo el espacio de trabajo va a ser un Google Slides o unas diapositivas de Google donde ustedes van a tener una diapositiva por persona hay diapositiva hay una diapositiva en inglés para las personas que solo hablen en inglés y hay una diapositiva en portugués para las personas que solo hablen en portugués para las personas que hablan en español y para cualquiera esto sirve la idea es la siguiente voy a pensar cómo podría prototipar y acá voy a hacer clic y voy a escribir lo que a mí se me ocurra por ejemplo irme a vivir a Perú ¿no? entonces acá en lo que es esta parte va a haber otra persona vamos a hacer como un clon de Romy que le va a dar ideas a Romy la que puso la idea de irme a vivir a Perú para prototipar ese proyecto de vida entonces puede ser por ejemplo hablar con yo conozco a una persona que se llama Jaime que es de Uruguay y que se fue a vivir a Perú entonces hablar con Jaime y le puedo poner por ejemplo el número de teléfono o le puedo dejar el LinkedIn el mail si lo conozco y que viene de tal persona contacto de fulanito una manera de darle una idea de prototipo a alguien otra idea puede ser algo que a mí se me ocurra que pueda ser esta persona que quiere irse a vivir a Perú como para poder prototipar una pequeña experiencia entonces no sé hay un evento que se llama comida rica en Perú que puede ir a probar por una semana cómo se siente vivir ahí entonces le doy esa idea de que se vaya a este evento para poder prototipar eso se me ocurre la idea de trabajar en tal organización y así voy dejando las ideas a esta persona y la idea es pasarle también a otras personas ustedes van a estar en grupos con lo cual pueden estar como intercambiando de repente generando alguna idea a partir de ese diálogo y no solamente escribiendo de forma silenciosa pero creo que de esta manera tenemos como la posibilidad de pensar en ese proyecto que quiero prototipar escribir de forma silenciosa y también conversar con algunas personas que estén en mi grupo sobre esto que vamos a realizar así que bueno les voy a compartir no sé si ya quedó compartido por el chat no se los voy a compartir ahora donde vamos a prototipar es en este link que va a aparecer en el chat para todos vamos a prototipar aquí y lo último que me faltaría es un ok como para saber que todos tenemos algo que poner en ese proyecto de vida que queremos prototipar sin proyecto no hay ideas de prototipos o no podemos encontrar porque no tenemos eso definido entonces es importante poder irnos a los breakout rooms con eso definido y vamos a tener 15 minutos para poder escribirlo y dejarle ideas a otras personas en este documento compartido y colaborativo así que si quieren lo pueden dejar ok ya tengo mi proyecto si estoy emocionado ok vamos perfecto metemos un ok estamos listos buenísimo bueno ya vamos entonces va a durar 15 minutos y les va a aparecer en la esquina superior derecha una cuenta regresiva del tiempo cuando quede 0 minutos les va a decir 10 segundos que ahí vamos a volver a la sala principal van a tener también un botón para pedir ayuda y en ese caso puedo ir a tratar de ayudarles les deseo muchos éxitos avísenos también si pudieran entrar en el documento que les compartimos por el chat debería verlos a todos por ahí ya veo muchos animales anónimos que están en el Google Drive así que bien iniciamos las sesiones y los espero a la vuelta a la vuelta Gracias. 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 ¿Cómo habían sido las participaciones en este espacio de trabajo colaborativo que estuvimos compartiendo? Y bueno, me gustaría escucharlos un poquito a ustedes. Así que, luego de este ejercicio, y para quienes puedan y quieran, poder hacer un aporte o compartir, ¿cómo les resultó este intercambio? ¿Cómo les resultó también el concepto del prototipo de vida? Si alguna vez lo habían escuchado, si alguna vez lo habían pensado, en empezar con algo chiquito en vez de una tirarse a algún proyecto, o directamente no empezarlo, por esto de que quizás nunca quede perfecto. Así que, quien quiera, puede abrir el micrófono y compartir, o si son un poquito más tímidos, pueden también compartirnos por el chat, así podemos escucharlos a ustedes. J. Andrade, si querés compartir las damas, yo soy una dama, ya compartí, así que podés ir vos ahora. Y no te quitamos lugar ni espacio. J. Andrade, si querés compartir las damas, yo estoy en la ciudad de Maracay, Venezuela. Me parece muy interesante ese tema del prototipo y del thinking. No recuerdo cómo mencionaste, que es el webinar en el principio, thinking, machine thinking, ¿no? Machine thinking. Design thinking. Voy a ir para atrás. Design thinking. Sí. No había escuchado nunca acerca de esa herramienta, me parece bastante interesante. y quiero agradecerles a todos los que respondieron acerca del prototipo. Yo puse a hablar alemán porque me parece un idioma muy interesante y lo hice de manera rápida, como ejemplo. Si tengo cierto prototipo, por decirlo de alguna manera, que te he planteado en un futuro cercano. Pero en cuanto a las respuestas de lo que yo hice como prototipo, bueno, muchas gracias por las respuestas y me parece muy interesante y muy útil. Hubieron cosas allí que no se me habían ocurrido de momento que podía utilizar para aprender otro idioma. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte. Y solo para hacer una breve aclaración, el design thinking es toda una metodología que si bien lo pongo entre comillas por el hecho de que no es algo que haya que seguir paso a paso y que sea una receta específica y súper detallada de cómo hacer las cosas. Es un campo de estudio bastante amplio y que bueno, en este webinar era más bien como introducir la herramienta como para poder dar paso. Y si estás interesado en poder ahondar más en esto, te puedo pasar algún tipo de bibliografía o material y demás. Así que a las órdenes en ese aspecto. Y bueno, gracias y éxitos con el estudio del alemán. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir sobre lo que fue este intercambio y algún comentario o conclusión sobre lo que estuvimos conversando? Bessi, te veo con la mano levantada. Ok, gracias. Bueno, yo fui la persona que planteó el tema de qué hacer cuando me retire. Sí, verdad, estoy pensando en ese momento de transición que cada vez me acerca más. Entonces, soy de las personas que piensan de que no me voy a quedar sin hacer nada, ¿no? O sea, me va a encantar ir a ver mis plantitas y jugar con mi mascota, pero no creo que me baste con eso. Entonces, pienso que las ideas que los compañeros sugirieron fueron muy interesantes, ¿verdad? Entonces, me abren otros espacios de pensamiento. Así que muchísimas gracias. Gracias, Bessi. Creo que es súper interesante el ejemplo que traes de tu vida, porque cuando yo les comentaba al principio sobre el Life Design, y que esto surge como aplicación del Design Thinking dentro de la Universidad de Stanford para ayudar a los estudiantes a diseñar su carrera una vez que salían de un programa de formación, después se empezaron a dar cuenta de que había otras etapas de la vida que a las personas les recontra interesaba el poder aplicar estas herramientas y poder ahondar en esto de diseñar nuestra vida. Y particularmente, como la etapa de jubilación, como le decimos acá en Uruguay, o el retirarse, es como un público muy interesado en poder aplicar estas herramientas. Así que también, como le decía a J. Andrade, si necesitas algún tipo de información o de preguntas, o algo en lo que te podamos ayudar a las órdenes, y gracias por haber compartido. Gracias. Seguimos con algunos minutos como para poder compartir algo más. Bueno, y si no hay entonces aportes, vamos a después tener un espacio para más preguntas específicas, o algo más que quieran compartir. Pero por lo pronto, como para ir cerrando, me gustaría dejar la pregunta, que creo que resume lo que estuvimos trabajando, conversando, reflexionando, y que es una primera pasada por el tiempo que tuvimos, que dice así, ¿Cómo podríamos, y esto es como una manera de empezar preguntar preguntas muy poderosas? Que ahora les voy a contar por qué. Identificar más preguntas, convertirlas en oportunidades, y prototipar más las respuestas. Entonces creo que de esta manera podemos hacer como un resumen de lo que estuvimos conversando hoy. Cuando nosotros hablamos de cómo podríamos, esto es una manera de hacer preguntas en Design Thinking para poder luego encontrar respuestas. Si nosotros nos hacemos la pregunta en cómo podríamos, es una pregunta que invita a pensar en las respuestas. El identificar más preguntas, por esto que hablaba al comienzo, de esta necesidad que tiene el ser humano de encontrar la respuesta, y quedarse con la primera, y olvidarse de la pregunta de alguna manera, y coleccionar respuestas. Entonces creo que todo proceso de innovación empieza con identificar problemas, identificar preguntas, y particularmente, si queremos como aplicar esta innovación en nuestra vida, el poder identificar cuáles son las preguntas que nos importan, tiene mucha importancia. En segundo lugar, poder convertirlas en oportunidades, entonces, no solo digo el convertirlas en oportunidades, sino el escribir todo esto con lo que estoy diciendo, de alguna manera, que es aplicar y practicar lo que predico de alguna manera, y finalmente, el poder prototipar las respuestas. Creo que a nivel de vida, sobre todo, a veces estamos como muy sesgados en empezar algo y hacerlo perfecto a la primera, o que salga muy bien, o que sea lo que definitivamente va a ser, o quizás no hacer nada porque quizás no sé si me gusta o no, o si se puede o no, y el prototipar es como ese permiso para jugar, ese permiso para probar, para empezar algo de forma pequeña, y después ver qué es lo que pasa. Así que, esta es la pregunta que me gustaría dejarles, tengan en cuenta que para hacer consultas, como dice por acá en el chat, pueden escribirlos en el panel de preguntas, y vamos a ir a ello a continuación. Finalmente, y esto es una pregunta para mí, para ustedes, y como para asársela de forma individual, ¿qué me llevo de esto? Creo que cuando participamos en este tipo de eventos que está lleno de eventos, de webinars, de cursos, de programas, de charlas, hay tanta información que el poder hacer como una frase de algo que me llevo, de alguna manera nos va a permitir hacer ese proceso interno de como relacionarnos con la información, con el contenido y con la experiencia que tuvimos. Entonces, ¿qué me llevo de este webinar? Me gustaría que se hagan esta pregunta, y si quieren compartir por el chat qué se llevan en el día de hoy, estaré muy agradecida, dado que es como la manera de saber de que están ahí y de que recibieran, que reflexionaron sobre lo que estuvimos conversando. Espero sus respuestas sobre qué me llevo y vamos a pasar después a lo que es el espacio de preguntas. Gracias. Gracias. ¿Y qué me llevo? El no cegarse, a no a tener miedo a escribir, total, lo estás escribiendo vos en privado y si lo querés compartir, está bueno, yo uso bastante el tema de los cuadernos y las anotaciones, está muy bueno, la verdad que es una metodología que te abre la cabeza, como decía Andrade, cuando compartís con otros, a veces te sentís bien porque decís, no estoy tan errada en lo que estoy haciendo y si escuchás a otra persona te puede indicar como decías que ya transitó ese camino y te da otros puntos de vista u otros aportes, está buena la metodología. Gracias, Gabriela. Muchas gracias a las órdenes. Por acá, Bessi en el chat dice, me llevo nuevas formas de preguntarme sobre aspectos relevantes y que puedo utilizar en el ámbito personal y laboral, así que bueno, gracias también por compartir. Me llevo un nuevo conocimiento sobre una herramienta muy útil, vamos a utilizar entonces ahora el espacio de preguntas, así que voy a dejar esto por acá y hacemos más. Gracias. 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 Tenemos una pregunta por el chat de Bessi que dice si sugieres alguna aplicación para alguna de estas herramientas. No sé si entendí bien la pregunta, así que mi primera pregunta es sobre la pregunta, pero lo que a ver si entendí bien. La idea es como estas herramientas de bueno, primero pensar en preguntas, segundo pensar en soluciones para esas preguntas, ideas para esas preguntas y tercero para hacer platotipos y si conozco alguna aplicación como para hacer uso de estas ideas, herramientas que compartí. Si es así, si esa es la pregunta, si no, corregime por favor. Para mí la mejor herramienta es la que uno usa. Entonces, como que hay personas que me han preguntado ¿Te gusta el Kindle para leer? Y bueno, si te gusta leer en Kindle me parece que es una buena herramienta. Si no, no. Entonces creo que esa es como mi opinión al respecto de las herramientas. O sea, creo que toda herramienta siempre nos va a permitir cosas y nos va a limitar cosas. Entonces, en la medida que yo quiero lograr algo tengo que encontrar una herramienta que me permita eso. por ejemplo, no sé, el blog de notas del celular va a permitir cosas y hay otras que no. Si yo lo que quiero es no solo listar preguntas, sino listar imágenes que voy como tomando de las preguntas que se me ocurren y el blog de notas del celular no me lo permite, bueno, quizás esa no sea la herramienta para para esa idea que yo tengo o eso que yo quiero lograr. Particularmente a mí me gusta mucho Notion pero no solo para esto porque lo uso para muchas cosas. Se llama Notion. Es como una especie de cuaderno gigante que tiene múltiples subcuadernos dentro y que se pueden hacer muchas cosas que la mayoría desconozco porque es muy potente realmente pero que sirve con esto de tenerlo en el celular tenerlo en la computadora y utilizarlo. Después para mí la mejor herramienta es un cuaderno y hoy compartía alguien que utilizaba mucho el cuaderno cualquier tipo de cuaderno para distintas cosas Gabriela era para mí no hay como los cuadernos. El tema es que el cuaderno a veces pesa entonces no lo llevo y por eso utilizo Notion. Después hay post-its y a la gente que le gusta como a mí me gusta por ejemplo para hacer espacios de hecho acá tengo post-its para ir anotando cosas como puntuales que puede servir también hablar con personas tomarse café con gente para mí es una herramienta genial también en el intercambiar y pulir esa idea que tengo antes de de repente de escribirla creo que puede ser interesante hablarlo así que no sé si respondí tu pregunta pero bueno esas son como algunas cosas que se me ocurren y que creo que es muy personal y depende de cada quien y que a veces es probar algo ver si funciona y si no funciona probar otra cosa y no olvidarnos del objetivo que teníamos que de repente es bueno me pongo el objetivo de hacer la lista de preguntas porque me pareció divertido porque lo quiero hacer etcétera si no me funcionan los post-its pruebo con un cuaderno si no me funciona el cuaderno pruebo con algo del celular yo también tengo un chat de whatsapp conmigo misma y me mando cosas por ahí y después de ahí paso a otros lugares lo que se me va ocurriendo o cruzando y bueno esto puede ser otra herramienta gracias por tu pregunta claro ¿cómo haces la validación de las ideas? validación de ideas o sea como en el ámbito más de de emprendimientos tiene que ver con con validar como que el negocio funciona o con validar la necesidad de del usuario del público objetivo a nivel más personal creo que el prototipado permite eso el prototipado permite bueno yo quiero digo que quiero aprender alemán y voy a un día de aprender a decir hola en alemán y no lo pasé bien bueno quizás sea como una manera de validar si me gusta o no nunca voy a saber el 100% porque el prototipo no se va a sentir exactamente igual a lo que sería la experiencia en sí pero si el prototipo tampoco me sienta bien hay como probabilidades de que de que no sea válida de alguna manera esa idea no sé si con eso respondí tu pregunta entiendo que va como más amplio a lo que a lo que acabo de decir pero si querés podés hacerme una repregunta en base a lo que no respondí gracias acá dice Jotandrade con design thinking puedes usar mapas conceptuales mapas mentales etcétera o requiere una metodología más precisa bien design thinking es como todo un campo de de conocimiento de estudio de personas que están utilizando design thinking para distintas cosas y que hay ciertos pasos y ciertas herramientas y como técnicas asociadas a cada uno de esos pasos entonces los mapas mentales son una técnica que se utiliza por ejemplo para ampliar para diverger ya sea en problemas o en soluciones entonces es una de las tantas herramientas también algo importante con respecto al design thinking y con la mayoría de las cosas creo es que está como el concepto que está bueno entenderlo verlo como para después poder utilizarlo integrarlo en realidad pero después también está como todas las personas que hacen design thinking y que cada una tiene su interpretación de cómo se hace cómo lo facilita y cómo le gusta trabajarlo entonces hay tantas herramientas como facilitadores y personas que utilizan el design thinking así que bueno esto es un poco creo que no tenemos más preguntas así que de mi parte agradecerles por por haber participado de este de este webinar seguramente les llegue la información de la grabación y demás este material que podamos compartir con ustedes y bueno gracias por por su participación y esperamos que les haya sido de utilidad gracias a ti y hasta luego muchas gracias Romina dios gracias a todos otro lego un placer gracias felicitaciones a todos gracias a todos Gracias.